El partido tiene que dividirse por pedazos. En el minuto 68 ya tenían como 16 minutos en la cancha, tanto Ortiz como Egner Valencia. Era la séptima intervención de Plata en el partido. Séptima, porque en el primer episodio tuvo cinco intervenciones. Jugó para Torres, jugó para Campana, jugó para Pervis, para Franco, jugó para todos. Nadie puede decir que Plata no distribuyó. Una cosa es generar fútbol, otra cosa es los pases que dan Plata. Porque a Ecuador le faltó ese pase, el pase más viejo del fútbol. Vertical, filoso a la espalda de la línea de 5 y 6 que ponían ellos en el fondo. 5 y 6, los dos Bejarano se las armaban para contrarrestar los remates. Siempre había un jugador de cerca de Ecuador para evitar el remate. Tanto así que le quitan un gol a Egner, porque se demoró mucho también en una asistencia de Pervis. Pero a la séptima intervención de Plata, que es un robo de balón de grueso, que es un partido bueno, grueso roba pelota, Plata y Egner Valencia. Plata hizo un gran partido, un gran partido Plata. Toda pelota transportada al área adversaria. Ojo, Plata es un gambetador desconcertante. Si alguien no quiere marcar a Plata, no le vea la cintura, ni le vea los pies, porque tiene que mirarle la pelota. Te la muestra y te la esconde, te la muestra y te la esconde. A base de eso, Ecuador llegó 7 oportunidades de Plata. 7. No menos. Desde que comenzó el partido, porque él es el que sube la pelota para la peinada, el primer intento de Ecuador la peinada de Campana es donde no le pega con fuerza y llega a destiempo. Y después Campana tiene otra oportunidad también, una pelota cruzada de taco, que no la puede enganchar Campana. Y Campana, en el partido el técnico tendrá que seguir revisando si es la pieza del modelo para armar en ataque. Porque cuando entra Echner Valencia, no es que lo elijan a Echner Valencia, sino que a Echner Valencia le da mayor ritmo, porque sabe ubicarse en zonas peligrosas, que es el Inter Líneas. Echner te recibe entre lateral y central o entre líbero y central. No te recibe desde atrás y llega armado, no. Dos toques y adentro. Grueso, Plata, Echner Valencia. 16 minutos.